¡Qué mala memoria tiene mujer, pero qué mala memoria! ¿No te acuerdas cuando entonces escribimos la historia? ¡Qué mala memoria tiene mujer, pero qué mala memoria! ¡Qué mala memoria! Bravo, permíteme armadil, por tu forma de vida, mi sentimiento Bravo, te vuelvo a repetir, por tu falso e infame juramento Todo aquello que te di en nuestra intimidad, tan bello ¿Quién me habría de decir que odiaste bondad en sufrimiento? Y te odio tanto, que yo mismo me espanto de mi forma de odiar Deseo, que después de la muerte, ya no haya para ni un lugar Y que el infierno, pareja un cielo comparado con tu alma Y que Dios me perdone, porque sea antes, que ni vuelta tenga calma ¡Gracias!